Chacos, el Papa Nazario está aquí y nos dice que hay un sobre más aquí y un calvo, vi un calvo hace un ratito Hola Valtar, ¿qué tal? He visto un calvo, vamos a ver qué hay, paz de tifos, hay algo más por aquí Paz de jugadores prometedores reserva, a los que han reservado al FIFA le tienen que dar esto, ¿ok? Bienvenida a la gente que está en teledad en directo Chacos, síganme en Twitch, si es que, bueno, algún día me quedan a hacer share, ¿no? A ver qué sale por acá No sé cómo camina, no sé cómo camina, camina ¡Ah! ¡Mané! 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 ¡No! ¡Mané! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura! Y la cuenta de Luquitas, ¿eh? No es mi cuenta, está acá, justo estaba haciendo la review que sí, eh Y me habían dicho ¡Dios! Se hace review ¡Dios santo! ¡Cartaza! ¿Cuánto costará, mané? ¡Un millón! ¡Debe ser caro, eh! ¡700, camin! Se viene de buena review ¡Salio, mané! Bueno, Mané va a mejorar, va a meter gol, va a sacar y va a sacar todo Esa carta de acá, segurísima, que mejora ¡Dios! Vamos a la cuenta del Pablito ahora, a ver qué nos sale ¡Dios! Se pondría, se podría poner DC ¡Uh! No lo he visto, me imagino que no Causa A ver, lo chequeamos rápido para ir a la cuenta del Pablito Y a ver si sacamos otro mané Mané se puede poner DC Se puede poner MP Está bien, se puede poner MP ¡Qué rico! A ver, vamos a ver por acá Mané, Chaco Vamos a seguir abriendo por aquí, que tenemos guardados Vamos a ver Pablito ¡Qué bien, ah! Mané, Causa ¡Qué rico! 89 Tenía Mané ¡Uf! ¡Qué cartaza! El mejor jugador es Liverpool Vamos a abrir el otro que va por acá ¡Guau! El papá saca, eh Dejame los sobres a mí Los que tengan One to Watch, mándenme, mándenme ¡Qué buena, oye! Vamos a ver qué sale por acá Deciden por ahí en los comentarios qué les ha salido a ustedes ¡Dios! ¡Qué rico! No quiero que huele tanto Tengan minutos su vídeo ¡Perfecto! Miniclip 680 está Mané Nah, Mané seguro sube Antes que jalan, Mané 100% Creo que jalan estado de un millón Ahí están todos los One to Watch Antes que jalan Este, Mané Rudiger go Ojalá que salga Rudiger ahora, eh Está hecho a Manny, oye Es que, no hay ¿Quién falta acá? Renato Sánchez falta, ¿no? Falta Renato Sánchez Me imagino que suele haber una semana de One to Watch, ¿cierto? Porque ya, como han salido los mejores en una Es para poner los Rollerbreakers también Este año me imagino que saldrán Rollerbreakers Porque esos son los mejores No creo que pongan Rafinha también Es verdad, Rafinha Ah, verdad Lo del Barça Pues, Koundé también Todos Guau, es que esta semana igual es mejor que la siguiente Puedo ver, traidores Pablito Mucha suerte, eh Alemán, alemán, alemán Este no es bueno, ¿verdad? Dios La siguiente se viene de Roto Ah, Roto Final Se vio, no Se vio diferente ¿Debería cuenta como fichaje? No Con renovación también Guau, chaco Bueno, un Mané Y un Dembélé No está mal El Luguitas ahí me tiene que decir algo Ese Vatterson creo, ¿no? El Calvo Vatterson Jajaja Hoy que feo Bueno Chacos, ya salió el One to Watch Pueden abrirlo Decime en los comentarios Que les ha salido En un rato subimos la review De que sí Los quiero a todos, chacos Muchísimas gracias por ver esa review Ah, ¿no hay equipo dos? El domingo sale entonces Entonces sale el domingo Koundé Rafinha Y Rato Sánchez Me imagino No falta más, ¿cierto? Porque bueno Con ese equipazo que hay ahora Los quiero a todos, chacos Eh, nada Síganme en Twitch por ahí Estamos en directo Cuídense Adiós